Soy amante de las armas y del peligro Con un pase de lavada yo me activo Rubeteando por el arche me ven seguido Desde morro, desmadroso, en la calle navegaba bélico de mar Buenos socios, pa'l negocio, anda el botón conectado de ruta hoy se va Ando recio con talento, pa' la fiesta yo me prendo, jalo la de wax Voy de negro, acelero, por las calles de la villa me miran pasar Aquí San Luis es mi casa donde radico Apostar en un palenque con gallos finos No me gustan los problemas, soy muy tranquilo Bien placoso de este morro, con el compa Carlos X3 para rutear No ando solo, varios somos, cuesta una loquera con el paya y con el chao Ando recio con talento, pa' la fiesta yo me prendo, jalo la de wax Voy de negro, acelero, por las calles de la villa me lico de mar No ando solo, pa' la fiesta yo me prendo, jalo la de wax ¡Suscríbete al canal!